El Salvador Rago Jiménez, titulado Las seducciones de Cartel y de la Luta, una visión de la geopolítica antigüedad. Gracias. 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 Bueno, dicho de esto, yo, perdón por si alguien no, no, el título de la comunicación, pero estaba ahí y lo estaba viendo de esto, lo he titulado las deducciones. Claro, deducciones, lo mismo, mucha gente no sabe lo que es. Una deducción es una fundación, un procedimiento jurídico por el cual se fundó una ciudad en época romana, eso es una deducción, pues se llama las deducciones, podría haberlo nombrado, las fundaciones de Cantelli y Perúna. Yo aplico un concepto novedoso que es el de la geopolítica y hoy día pues nada más que tenemos que poner la televisión y aparece el concepto geopolítica, toda la historia que está pasando en Estrania y ahora en el próximo oriente. Geopolítica, geopolítica, geopolítica. Geopolítica es un concepto, ya os digo, que no tiene muchos años, surge a finales del siglo XIX en manos de politólogos alemanes que van a influir, eso quizá Alfonso sepa, bueno, quizá no, seguro, sabe más que yo. Los nazis, con ese concepto de Nebel Brown, ¿no?, que ellos acuñan, bueno, ese concepto de Nebel Brown no es nazi, es anterior a los nazis. Pero cuando realmente al pleno desde el modo académico, cuando él penetra en la academia, el concepto geopolítica es a partir de los años 50, 60 del siglo pasado, de la mano de politólogos británicos y franceses. Como su nombre indica, geopolítica no es ni más ni menos que aplicar conceptos políticos a la geografía, sea la geografía física que la geografía humana. Un lugar geopolítico de primer orden, ¿cuál sería? El próximo oriente. ¿Por qué? Porque es rico en los recursos que son fundamentales para el resto del mundo. El petróleo. Esa es una zona de un gran valor geopolítico. Eso conlleva una serie de relaciones. ¿Ese concepto se puede aplicar al mundo antiguo? Bueno, yo he tomado como ensayo las dos ciudades de época romana, o dos de las ciudades de época romana, que se fundan en el Estrecho de Quibratal, en la Costa Norte, que son Lluvia de la Busta y Cartella, para ver si realmente podemos aplicar ese concepto de geopolítica a esta fundación. Y lo cierto es que, aunque el muzo no era tan grande en el mundo antiguo como lo es ahora, las zonas de influencia eran mucho menores, pero lo cierto es que sí había un concepto de orbe. Ese concepto que nos aparece en amonelaciones republicanas, ya incluso, no solamente imperiales, como esta que vemos aquí, sino en denarios republicanos, ya nos aparece el orbe como motivo iconográfico. Por no decir ya en época alto imperial, los propios emperadores adoptan ese orbe como dominadores del mundo. Yo, en la comunicación, os trato el tema de las fundaciones de Cartella y Traducta, para ver si pudiéramos aplicar estos conceptos geopolíticos. Eso entrañaría que el Estrecho de Quibratal para Roma tuviera un valor geopolítico. Es decir, pues por sus condiciones físicas o por sus condiciones geográficas políticas, tuviera un valor importante, hasta el punto de seducir a Roma, de fundar ciudades aquí. Bueno, pues tengo que decir que, después de una reflexión, sí y no. Para el caso de Cartella, quizás no. Pero para el caso de Traducta, quizás sí. Voy a intentar explicarme en los diez minutillos que me quedaron menos ya. y si no, si tienen a leerme, pues estaré agradecido. Cartella. Cartella, contrariamente a lo que siempre se dice, a lo que se lee, porque está escrito en todos los sitios, si la primera colonia de derecho latino fuera de Italia. No, no fue la primera. Ya lo hubiera usado aquí y hubiese sido la primera. No fue la segunda. Bueno, tampoco nos vamos a poner. Si fue la primera en la Península Iberica. La primera colonia de derecho latino que se funda es Aguileia. Está en una ciudad que está en el norte de Italia. Lo único que pasa es que Aguileia, en la época que se funda, no estaba en la provincia Italia. Estaba en la provincia Galechi-Salpina. Lo que es de Río Pó hacia el norte. Por eso no es la primera, es la segunda Cartella. Pero bueno, eso no le quita valor. Para intentar que comprendas mi razonamiento, tenéis que entender cómo funcionaba el derecho público romano. El derecho romano era un derecho definitivamente personalista. Era un derecho, sobre todo el derecho republicano, que se basaba en la casuística. Y dejaban a unos funcionarios, entre comillas, eran los pretores los que decidieran, no solamente sobre asuntos de derecho privado romano, sino también de derecho público. Cuando estos pretores actuaban en nombre del Senado y del pueblo romano. Cuando Roma conquistaba un territorio, creaban unas unidades administrativas de gestión, se llamaban provincias. Esas provincias se gestionaban de manera fundando una serie de aglomeraciones urbanas con una graduación. No todas las ciudades romanas tenían el mismo estatus jurídico. Había ciudades que eran dipendiarias, sí que no tenían absolutamente ningún derecho. Hasta ciudades que tenían todos los derechos, si eran de Ibe romano suyo, es decir, si eran ciudadanos romanos de pleno derecho, como eran las colonias de Ibe romano. Entre uno y otro había una graduación de ciudades. Cartella está entre las ciudades privilegiadas desde el siglo III, al principio del siglo II antes de Cristo. Es una barbaridad. Es una barbaridad para Roma, porque muy pocas ciudades fuera de Italia tenían este estatus. Pero poquísimas, poquísimas. Ni siquiera la tanta herida itálica, que es casi mi tierra, yo la vio mucho, pero era un lazareto, no era ni siquiera una ciudad como tal, una fundación de Sipión, un trasladado de Lima, pero ni siquiera Italia, solo Córdoba, y luego va a ser capital provincial, pues llegaba el estatus que se elevaba a Cartella. Claro que si yo me planteaba ¿y qué interés tenían los romanos en promocionar Cartella? Entonces entró el juego parámetro geopolítico. ¿Qué tiene el Estrecho o qué tenía el Estrecho? En esa época, estamos hablando del inicio de la romanización en la península ibérica. ¿Qué tenía el Estrecho? Bueno, el Estrecho tenía muchas cosas, evidentemente, pero para nosotros que lo conocemos ahora, pues sí, perfecto. Pero para esa época, el Estrecho lo que tenía era un bagaje cosmológico. Y aunque a nosotros nos parezca una tontería esto de la cosmología y demás para los antiguos, para los romanos era más importante de lo que aparentemente lo era para nosotros. Así que por eso digo que promocionar la romanización de la costa norte del Estrecho de Gibraltar en una fecha tan temprana como el siglo, la primera edad del siglo II a.C., teniendo un agave salida, servida que podría servir que tenía el Estrecho. Probablemente fuese eso. Lo cierto es que esta fundación se pone en manos del pretor. Es decir, a un funcionario público le regala la inmensa tarea de sentar las bases para la romanización de un territorio que supuestamente, si estoy en lo cierto, y es una zona de valor geopolítico para Roma, tiene un valor excepcional. Y lo pone en manos de un pretorio, de un purista. Y el purista lo que lleva a cabo es un acto de derechos privados romanes que es la manumisión. La manumisión es dotar libertad a unas personas que no lo tenían, que eran esclavos. Es el famoso, no me puedo meter en esto, el famoso texto de Bibio que nos cuenta los pormenores de la fundación de la ciudad de Castella y esa deduptio hacia la colonia de Ibertus. Así que, por eso digo sí y no. Me voy a la otra ciudad, que no tengo tiempo. Ya sé que sale de vez más duda que otra cosa. La otra ciudad es Julieta Duca, en la bahía de Arteciras. Aquí sí digo que sí. ¿Por qué digo que sí? Mira, yo hace muchos años, pues, publiqué algunas cosillas sobre la fundación de Julieta Duca y dejé, pues, la posibilidad de que la fundación de la ciudad, hecha por el Brinques, hecha por Octavio, entre los años 28, 29, 28 a.C., se llevó a cabo, entre otras razones, se llevó a cabo como un... no era un castigo, sino como... eran los nuevos tiempos promocionar a una ciudad muy pequeñita, como es Traducca, pero que estaba frente a Castella. Pues, como sabéis, había sido proclive al mando Pompeyano. Ya no lo tengo tan claro. Además, creo que en el número 58 de la revista 58, 57 de la Moraina, hay un trabajo mío sobre Pompeyo y Cartella, donde planteo estas cuestiones, o las doy a entrever estas cuestiones. No era tan Pompeyano, por supuesto. Claro que no fue. Pero había un bando cesariano muy importante en Castella también. Yo lo que propuse, entonces, era que, quizás, el Brinques o Octavio lo que había hecho era fundar una ciudad con sus posturas, con sus veteranos, frente a la republicana, a la senatorial, a la optimate, a la Pompeyana Cartella. Hoy día, cada vez, dos mienso menos. Tengo que reconocer que cada vez, pienso menos. Analizando la presencia augusteal en el norte de Marruecos, me di cuenta de que Octavio funda tres Polomias, Yulia Valentia Banasa, Yulia Constantia Zulín, Yulia Napestris Baba, y, junto a una cuarta, Yulia Trauca. Dentro de un programa. Ese programa puede hacerse con la futura Mauritania etimitana, es decir, con Marruecos. Hacerse con el control total del estrecho de Gibraltar, que ahora sí parece ser como zona geopolítica. De hecho, está interviniendo en la propia fundación de Dragunta, trayéndose gente de Filis, de lo que luego va a ser la colonia filitana, hacia Algeciras, para juntar una población promoviendo a ciudadanos romanos a la ciudad de Tín, Tange. Es decir, está metiendo mucha romanidad en el estrecho de Gibraltar, no solo en la costa norte. Es decir, Yulia Trauca no debemos de verla, desde mi punto de vista, como un bicho aislado, como una venganza, como... Octavio no pensaba así, ¿no? Octavio era político antes que hombre. Era un hombre político, o sea, un político que diría Aristóteles, ¿no? Era un animal político. Octavio piensa a lo grande, piensa a lo geopolítico. Creo que el Brinket, lo que intentó con Yulia Trauca, fue precisamente preparar el terreno para la conquista y la incorporación de Mauritana y Timbitana al Imperio. No lo va a conseguir, lo conseguirá uno de sus nietos, Claudio, porque Calígula, que ya lo tenía previsto, no pudo hacerlo. Así que Claudio tuvo el honor, a partir del año 40, de incorporarla, y así los sueños del Brinket se hicieron traerlo. Bueno, ya termino. ¿Eh? Muy bien, no me pude esta vez, no. Ya termino, como siempre, con una cita, en este caso, de Rubio Sirio, Anis Vectes, Alte, y Cofere. ¿Qué quiere decir eso en latín? Pues el latín quiere decir que espera de los otros lo que les has dado. Si le dais un aplauso, pues es que os habrá gustado. Si no me lo dais, pues como nos vaya a dar, pues pensaré. Un gran abrazo.